Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a algo nuevo que vamos a hacer con Snyder No sé si va a ser serie Hola Snyder Que anda pero ¿todo bien? ¿todo correcto? Vale, el tema eh... Tiene que parar un minuto más o menos para volver a cambiarse la skin Creo que voy a volver a poner la música en Minecraft pero bajo Porque si no va a ser bastante calcino Pero tampoco la quiero alta Ya volví a mis andadas, a mis skins Vale, chicos, el IP del servidor va a estar en la parte de abajo ¿Cuánta gente admite esta cosa? Treinta personas como tal Ah bueno, eso chicos, y en este momento he conectado Es un servidor hosteo Vale, Chocombi, Ericol, Gemerox, Snyder y la mouse Exacto Ah, vale, este es, o sea, es el servidor de minedark Ya le hice propaganda a este servidor en su momento Tienen... 12.12.2, pueden entrar como quieran Pueden cambiarse las esquinas, hay un montón de ciudades Y toda la bola Yo voy a hacer un servidor ¿Aquí? ¿Dónde estás viviendo? ¿O quieres irte cerca de mi casa? ¿Dónde estás tú? Lejos Lejos ¿Qué tan lejos? En la ciudad... ¿Cómo se llama la ciudad, Ericol? ¿La de nosotros? Ah, por cierto, él está en Discord, eh El Discord también abajo en la descripción La Villa... Pero ustedes le habían puesto algo con los Elytras Villa Elytra, algo así Ah, el Clan Elytra Que si se puede... Que si se puede hacer la casa por ahí cerquita la mouse O medio cerca Sí, te peganos, porfa ¿Cómo que... ¿Cómo que no te pegan? ¿Qué onda, Choco? ¿Este es Choco? Sí Te pegan... Ah, eso Me pego una... Ah, este es... ¡Hola, Ericol! Choco es... ¿El señor Choco es este? Vale... ¿Y qué onda? De nada, ven Ven Ven... Sí, ya sé, voy, voy ¿Qué pasa? Yo me la van a meter en un agujero, macho Juego a la leche No sé, pero... Creo que puedo compartir el sonido, la mouse ¿Quieres que lo comparta? Eh, dale, comparte Va, espera O sea, ¿Esta es toda la casa de un mismo tipo? No, esta es la... Esta era la casa de Choco Que se la invadió Ericol, Mateo y Cebax Que es la casa del lado de acá La de ahí al lado Ah, vale Ría, vale Ven... ¿Y tu casa cuál es? Esta es la casa de Mateo, Ericol y Cebax O sea, todo esto se lo hacen en survival ellos? Sí, todo esto lo hicimos el otro día Ah, y de ahí quiero Vale ¿Qué bajón de FPS, macho? Oiga, 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 oiga ¿Qué pasa acá? Espera Ah... Sí, porque yo tengo acceso a los cofres Ah, porque acá la mod no tiene... Esto no tiene protección como tal En las ciudades Acá te... Entrará la casa No, está bien que no pongas las coordenadas de la casa Ah, vale, vale Pero la IP si la puedes poner Sí, aquí se puede pasar Sí, ahí hay un cuarto Ahí hay un cuarto, mira Este es el... Este es el cuarto de Mateo Este es el profeta de la no muerte Ese es el cuarto de Mateo Mateo, no le pegues, macho Pobrecito Este es... Ah, este es el tipo, vale Ven, la mouse Ven, ven, ven No te escucha... Mateo Vale No, 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 no lo mates No lo mates Que está en video Que está en video No, 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 no No, 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 no lo mates Que están en video Están en video Están en video Ven, ven, ven Ven, la mouse Que no sea una buena La mouse Estos son los cultivos de este men Y... Este es el cuarto de él Este le hizo una remodelación al cuarto Ah, vale Ven por acá Ven por acá No lo mates Ven... La mouse Ojo con... Este Merias que te quiere como matar Está como... Un poquito revolucionado Sí, la de siempre Ven, 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 ven Ni lo mires, ni lo mires Eh, ven por acá Ven por acá Ven por acá la mouse Pues Esta es la casa Esta es la casa de Leóncho 2.0 La del perro El perro de Leóncho 2.0 El perro de Leóncho 2.0 Mira Si llegas va a necesitar algún... ¿Qué dice? Alguna... Si, ganas de ganarme Nos avisa, vale Entra Entra Si quieres puede Casa de crafteo ¿Qué hace esto? Entra 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 por ahí Uy, no ¿Cómo hicieron? ¿Qué? Esto es todo lo hicimos... Bueno, ellos lo hicieron en survival Bueno, yo... Sé que... Qué fumados están En serio se pasan Y... Y el techo también es mesa de crafteo Es que a Leóncho le gusta craftear un poquito Entonces pues... Sube ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hago la casa así? Y después me noto las coordenadas Sube y después te muestro que es... ¿Cuál es mi casa? Vale Si, estos cofres de Lent son todos los mismos, ¿no? Si... Eh... Te voy a mostrar el barrio... El barrio Nigga Ven Ah... Por acá son los... Los... Como digamos... La granja Este es el barrio Nigga Así que hay que tener cuidado con estos... Con estos... Con estos... Recién ahora lo entendí Si, si, si Este es el de los citrallios que queman Nigga Si, acá este barrio es muy peligroso la moda Yo de ti no entraría tanta Y allá... Hippies, ¿no? Ven Que se le permiten la mezcla Ven, ven Esta es la casa de tía Pony Pero... Ella tiene otra casa O sea, esta fue la casa principal que tiene Esta es la casa como donde guarda sus cosas ¿Qué dice? Bodega Pony Ahí se les hace con zombie macho No, no, no Mateo... Eh... Las manos, quítate, quítate ¿Qué fue? Me había olvidado del spawn Bueno chicos, este es el spawn, eh Si, si, si Eh... Choco, ¿me puedes tepear a las manos, por favor? O Ericol Chicos, tepeenme a la mouse Por favor Creo que yo puedo Barra... Tepe... Es... No, 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 pero no a él Pe... Es que es tonto, va, che O sea, él acá a mí, a mi lado Ah, chicos, si escuchan ruidos raros Es que estoy caminando mientras me está hablando de Nether, eh Che, y este lugar donde... Uy, va ¿Dónde está? Tepea la mouse hacia acá Confíen ustedes, eh, me tiro ¡Me tiro! Chicos Ven, ven Ven la mouse No puedo verme muerto Si Pero, ahorita la muestro, porque es que no está en el Discord Ven la mouse Ya los da a ellos Que ya están un poquito como... Si, mejor armados Si No, por acá no, por acá Y esta es mi casa ¿Esto es tu casa? Si ¿Esto es lo que estabas haciendo tú? Cuando yo te buscaba para jugar LOL Con esto me engañabas Si Ven Pues está lindo, dame su número Ahí está, ¿puedes entrar? Esta es la primera planta, la planta no te da, solo un caballo ¿Por qué tú que haces una torre? En la segunda planta tenemos la zona de los hornos En la tercera tengo la de... ¿Qué es esto? Ah, esa es la sopa de macaco ¿Esto? Y la tarta Elie Que me tocó abriendo cajas Esta es mi zona de... Esta es mi zona de cofres Y en la tercera tengo la zona de potis De piones Acá tengo todo lo que viene Si, eso buguea Ah, ah, ah Ahí está Me chupero tanto ¡Eh! ¿Snedder tiene compañía? Tranquilo ¿Snedder tiene compañía? Me apunto a otro lado, creeper asqueroso Acá tengo lo de la zona de encantamientos Aquí arriba Acá ya no sé qué hacer Pociones, ¿no? No, solo tenía abajo Y acá tengo mi... donde duermo Sino que... Quieres tener al bicho mirándote mientras duerme, ¿no? No, es que... No, es que... No, es que... ¿O no lagueas a todos los que están dentro del servidor con el juego? No, sola... Solamente a ti Vale, y esto... A mí no me está lagueando Increíblemente va mejor de lo que pensé el servidor, ¿eh? Chicos, sin lag ¡Arre! 4K, 1080 Che, ¿no te pasaste un poquito tú? ¿Hace cuándo que estás aquí adentro? Mmm... una semana, por lo menos Vale, ¿y dónde me voy a farmear para si empiezo con esto? Diría que por acá, por estos lados podríamos ir Vale, espera Si quieres Vente para acá ¿Cuánto estuvimos grabando? Chicos, este va a ser el mini video de presentación Si alguien se quiere... Al... Si alguien se quiere venir, ya sabe, les dejo la IP y el... Nombre... ¿Cómo que les iba a dejar? ¿Un IP? La IP, el Discord Y... Las coordenadas, miren... No... Así que nada, chicos Espero les guste mucho el servidor Si se quieren venir, pasense a jugar Después estaré viendo si prepara otra cosa para la semana que viene Pero esto posiblemente siga estando Porque están todos los del... Están todos los del servidor De... De Oncho acá adentro Y de Snyder Así que nada, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!